Música 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 Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien está atratado en el medio de un recarro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, ya no quiere ser amiga de un chico de este recarro ¡Pero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!